Traemos escuela de la calle, dime quien hay quien nos pare Venimos haciéndolo de cora, a esos perros les llegó la hora Traemos escuela de la calle, dime quien hay quien nos pare Venimos haciéndolo de cora, a esos perros les llegó la hora El verso callejero siempre suena entre dementes Camino sobre fuego, somos hombres delincuentes Llegó su hora cero provocándoles el miedo Pinocho, no me verás con tus cuentos Que yo sé bien quien eres y tu no eres callejero Se curó entre avenidas, callejones y malillas Y siempre andamos firmes arriesgándonos la vida Enemigos me dan risa cuando escucho sus mentiras Se sienten superiores a través de sus temores Presumen ser maleantes pero son imitadores El precio de la calle siempre tiene consecuencias El precio de la calle no perdona tu demencia Vivimos atrapados en un círculo vicioso Vivimos enjaulados como fieras y demonios Traemos escuela de la calle, dime quien hay quien nos pare Venimos haciéndolo de cora, a esos perros les llegó la hora Traemos escuela de la calle, dime quien hay quien nos pare Venimos haciéndolo de cora, a esos perros les llegó la hora Hugo Lemmy Nixon, sáquese las guamas Estoy en el estudio despelucando ramas Venimos sin ramas a tumbar envidiosos Y a dos, tres chapulines que se las dan de mafiosos Les cantaste el tiro y dicen aguanta vara No cantan lo real pero ya se sienten maras Creen que por andar tumbados, rapados son respetados Chamacos como tú ya miro por todos lados Se quedan helados cuando nos miran llegar Solo se pasan de filo pues no se van a vendar Yo si voy a reventar, sus hijos si se entrometen Y los voy a patear, pinches culitos chapetes La escuela que traemos te aseguro no tendrán Así quieren detenernos, perritos no podrán Yo le canto con respeto a la calle que me ha criado A que ella joker quien zumba por todos lados Traemos escuela de la calle, dime quien hay quien nos pare Venimos haciéndolo de cora A esos perros les llegó la hora Traemos escuela de la calle, dime quien hay quien nos pare Venimos haciéndolo de cora A esos perros les llegó la hora Oye joker, sigue les escribiendo el veneno Señor whisky, doble y en las rocas Acido de Nixon, Blue Demons, la nota musical A esa, a esa